Hola Pues requiere vallas azules y estimulantes Es que las estimulantes las tengo aquí Esto lo vamos a probar hoy un poquito para que también lo veáis Como funciona Azules no tengo Ah si, las tengo encima aquí Vamos a por vallas Voy a pirarme aunque sea un par de dilophosaurios o algo así Voy a ver que hay por ahí por la playa Otro humano hay allí Agüen Tengo manos por todos los lados Estoy infestado de humanos Tengo para alguno que sea uno Fabricación Vaya azules tengo, me faltan blancas Blanca, blanca, blanca Tendrá que ver también la planta O sea esta planta verde por ejemplo Me da más De un tipo de valla o más fibra Y esto por ejemplo Da más vallas blancas o algo así Tendrá que ver nada no, simplemente será estético Que veía algo Tendrá apenas nada de blancas, eh Blantes Está cayendo apenas ninguna Está cayendo apenas ninguna Vale, eso es solamente para que lo veáis Más adelante ya lo usaremos más Vale, ya tenemos Y ahora falta un carbón vegetal Ya tenemos aquí varios Acceder al inventario Acceder al inventario Uno Voy a coger dos por si acaso No me llega para dos Fabricamos Fabricamos uno Vale Carnita Y nos falta carne aquí también, eh Tenemos que ir a por carne Pero es que claro Que voy a por el pedicino ese Es que... Yo que sé Y para allá hay humanos Me da que los voy a reventar Mira, ahí también hay uno Lo que quiero ver es ¿Ese tericino ve a los humanos como enemigos? O los ve como un... No, entre dinos también se pegan Quiero ver si de repente El tericino va en línea recta por un humano Y va por él o... ¿Qué ocurre? Porque es que si le pego a este de aquí Que tengo justamente en el centro de la pantalla Va a venir también el que está allá al lado Y va a venir también el que está allí en la casa Así que vamos a por estos Vamos a inflarlos Vale, poquito a poco, eh No queremos tonterías Tenemos comida Tenemos 20 fletos encima Así que en principio Para curarnos y tal tenemos Uno, que siempre entra la hambre antes de matar a gente Solo a los débiles se les cierra el estómago En vez de matar a algo A mi me ocurriría la verdad Si fuese... Si fuese a cazar Estoy buscando la caseta ¿No había una caseta por aquí? O me la he pasado No había una caseta de paja aquí en la parte izquierda Que he dicho Mira, han construido ya una casa A que me la he pasado Pero mira lo que hay aquí Citrosaurio nivel 8 Y Dodo 32 Dodo pilla 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 Que tenemos un poquito de carne Una vallada morada Ah, un 8% Mira, hambre 8 Uno, 8 ¡Pum! ¡Pum! Toda la cabeza Es el 36 ¡Hostia! Pues hay que meter la lanza, ¿no? Pregunto Hay que meter Vale, esto era para conseguir piel Sirve Me estás diciendo que porque he reventado a los 4 o 5 humanos de vida anterior Me he reventado a todos los que había aquí ya Y por lo tanto se ha roto la zona Es posible, ¿eh? Es muy posible que sí Porque no estoy viendo aquí ninguna mano Estoy andando muy despacito también Mirando entre las hojas A ver si realmente veo una mano corriendo o algo Eso es Dame carnita Eso Todo bueno A ver, no sé si voy a cargarme a ese Pero va a salir volando Entonces pasando ¡Ay! ¡Qué susto me has dado, cabrón! En todo el pecho clavado ¡Qué susto me han dado, tío! Porque empiezo a escuchar Detrás mía Y digo yo ¿Quién coño viene corriendo hacia mí? Y estaba el cabrón este Frente de sangre Sangre de sanguijuela Pero esto caduca a las dos horas No sé ni para qué le voy a dar uso Dame carne, anda Eso es Qué útil He bajado la experiencia, por cierto Estaba en 0.25 Que si multiplicáis por dos Por el modo un jugador sería 0.50 Lo he bajado a 0.20 Por lo tanto ha bajado de 0.50 a 0.40 en verdad Eso Y hemos aprendido narcótico y mortero Vale, ahora ya sí que podemos hacer cositas Pues parece que hemos matado a los que estaban por aquí Se ve que si matas a la mitad o más de los que hay Te cargas la zona Vale, vamos aprendiendo cómo funciona lo del NPC Pues también voy a querer reventar el de allí La caseta se cae de allí Te lo voy a señalar con el palo Si la veo Ahora no la veo Está demasiado lejos, no lo veo Ahí está ¿Veis? Esa caseta de ahí También la quiero Pero la quiero asaltar O sea, quiero llegar hasta allí Y asaltarla El problema es que no tengo Dilos fosaurios de estos No los estoy viendo Pero la playa tiene que haber alguno Pero tampoco me atrevo a ir hasta allí Porque después Si me persigue un dino Y me voy a meter en el agua Me hago más lento Aquí tampoco hay nada Comida Vale, tenemos un palasaurio Sabemos que va a estar a correr Así que no nos interesa ahora mismo Pero es un buen dino Para empezar con la carga Nivel 4 Otro El cabrón se mueve Súper lenta la lanza Tío, puta Ha cambiado de dirección Ha roto la lanza Vaya Aquí Ah, mira, en el agua Ay, no llega Puta es muy arriba Lanza Ahí Parece que la cojo con el pene Tú ¿Por cómo la cojo Cuando está la cámara demasiado cerca? Parece que la estoy recogiendo con el pene Yo solo Puntualizo A ver si me cargo a este Y consigo un montón de carne de golpe Y ya estaría Por si yo sí ya tenía voladoras Pero como no las tengo aún Hay que ser nivel 4 No puede ser tan difícil Ahí está Dame carnita Eso es Dale carnita papi Muy bien Eso es Vale, a ver si encontramos un dilofosaurio por ahí Las dos Acordaos que están por uno Pero como tengo el botecito este de que le entre hambre más rápido Nos ahorraremos lo del tiempo de espera Pero la cantidad de carne que me pide el dilofosaurio y demás va a ser la misma Que el juego va a ser Esto solo he hecho uno Debería de hacer más Pero hasta que no tenga un parasaurio y demás para empezar a coger vallas Creo que es al 16, ¿no? Cuando tengo la montura del parasaurio Oye, ¿esto avanza o qué? Ah, que me quedo sin energía Voy súper lento ahí nadando Si no miro para arriba por algún motivo me ahogo Perfecto Tengo la boca en el culo Entonces cuando agacho un poco la mirada me ahogo ¿Veis? Si miro para allá no pasa nada Pero si miro aquí me ahogo Y ahí hay un tiburón Menos mal que no estaba muy cerca mía Vale, estoy buscando un dilofosaurio Que para empezar debería estar bastante bien Y debería de buscar también todos de estos Y tomarlos con las vallas Para empezar a hacer huevitos Que los huevitos tardan mucho en romperse Y alimentan como si fuera un filete, creo O más Creo que igual que un filete he hecho Pero sin tener que hacer nada, claro Ahí hay un carno... Carbonemis Una fuente de carne cuando tenga dilofosaurios ¿Y de quitina? ¿En serio? ¿Nada? Después no quiero que haya nada Y aparecen un montón de enemigos Me hace súper raro no estar la noche Toda sucia ahí con rayitos de colores De los dropeos ¿Pero por qué se ve eso de ahí verde? ¿Lo veis? ¿El brillo verde ahí enfrente? ¿Lo veis? Es como si hubiese un drop Pero no lo hay ¿Lo veis? ¿El brillo? ¿La orilla del mar? O sea, la orilla de la playa, perdón ¿Brillo verde? Ok ¿Quién soy yo para juzgar? Vale Voy a volver un poco para la playa para allá A ver si hay algo Y si veo que no Pues me reviento a los que están ahí enfrente Vale Vale, me quedan las últimas cinco carnes He gastado un montón de comida Porque me estaba curando la vida Si no, por aquí tú ¿Qué pasa? Me parece escuchar el paso detrás mía Me cagado Hay que tener cuidado Porque también los NPC Han agachado a los cabrones Entiendo que así no hacen ruido ¿Eh? Si yo no hago ruido Tengo que tener un cuidado con eso Ah, iba a decir ¿Se ha encargado el telecino este que había por aquí? No Está el telecino al lado de sus casas Pero no se lo han cargado Ahí viene Como han hecho la cara Oh ¿Por dónde? Vale, por ahí Partaco Partaco Ah, ese que le he dado Pero las lanzas Que se habrán dañado un poco Oh, comida Podría hacer la broma Pero no lo voy a hacer No lo voy a hacer Eh Ay, qué susto Toma, ni tú la cara Pues ya está Oh Estas placas increíblemente fuerte y ligera Son producidas naturalmente Por algunas criaturas Increíblemente tóxicas Para la salud humana Cuando se mueran Vale, pues no es para comer A ver, mierda un humano Mierda otro Y el tercero Y el tercero No sé dónde está ahora No lo veo Me gustaría acercarme a la casa A lotearla Pero Me gustaría acercarme a lotearla Pero como está el telecino Y al lado No puedo Tampoco habrá mucho luz Entiendenme La casa de esas de paja, ¿no? O de madera ya Es de madera Pinta que es de madera No, por el color diría que es de madera Ni tan mal Y eso que vuela es un No Es el Que se utiliza de montura Vale, pues nada Ah, pues no Es un Esto sí Pero no puedo dormirlo No, ahora mismo no puedo dormirlo Es un 48 Vendría muy bien Para empezar a combatir con este Pero no tengo arco Vale, es que puedo fabricar 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 Falta piedra Bastante piedra Vamos para allá La típica Estás nadando Y cuando abres las piernas FK Un poquito Para que se me quite el frío Ahí está Se me ha quitado Y vuelvo otra vez Porque me he dejado del fuego Vale Hemos dicho que son piedras Lo que me hace falta Pues piedra aquí Tengo materiales Para reparar esto Pera y paja Madera y paja Vale Dos picazos con esto Dos picazos con esto Y ahora vengo aquí Hay un botón para reparar directamente esto Voy a upgradear estas herramientas En vez de hacerme varios picos Lo que voy a hacer es upgradearme este pico Que ya visteis que la diferencia De un pico blanco A un pico azul Era risible Creo que sacaba uno más de piedra Uno más de siles O algo así Que era Ya ves tú Pero por lo menos tiene más durabilidad Entonces Me viene bien He roto la piedra aún He terminado de romperla Creo que hay más diferencia entre un pico de piedra A uno de metal Que el coger el de piedra Y subirlo De color Por lo que estoy viendo Igual me equivoco No lo sé Pero por la sensación Que me está dando el juego Es que por mucho que suba El pico de piedra Ascendente De igual Va a ser muy fácil Porque es el primer pico Lo que pide de materiales Es muy poco Pero aún así Vale A fabricar cositas Ya tenemos la montura del fiomia Sabemos donde hay fiomias Pero primero tenemos que tener algo Que nos defienda Y después ya el fiomia Cogemos el mortero Y lo fabricamos Reti pesca Pero esto Reti pesca Reti pesca Pesca A ver Sí Pero esta Es de otro mapa ¿No? ¿Debería de utilizar esto O no debería de utilizarlo Gente? Dejádmelo en los comentarios Si debería de utilizarlo O no Porque es un objeto Pero no es de este mapa Es de otro ¿Hasta qué punto Eso se puede utilizar? Es de Génesis La red de pesca Porque el mapa lo tengo El mapa de Génesis Estos tres mapas No los tengo Scorce de Art Aberration Y Extinction No los tengo Que son los que compraré Cuando me pase Todos los mapas gratuitos Y vea que hay contenido Aún En cuanto a gente Viéndolo Entonces me compraré Estos tres Los jugaré Supongo que será En este orden Quiero entender ¿No? Génesis Génesis 2 Y los tecgramas Que será para nivel alto Bueno Pues vosotros me decís Si lo puedo utilizar o no Pero ahora no lo voy a utilizar A ver Construcción ¿Qué más construimos? Tenemos ya El mortero Creo que también voy a hacer La mesita esta Para gradear un poquito El pico y el hacha Y que me dure un poco más Quiero que sí Lo que quiero ver Es si me pide Suelo Para construir estas cosas Supongo que sí ¿No? No puedo No puedo hacerlo aquí Tengo que empezar a hacer suelo Pimientos Vale Fabricación Pide mucha paja Madera y fibra Fibra tengo bastante Me falta madera y paja Paja es con pico 24 de un solo árbol Este 40 Bueno es tonto Si pico rápido Parece que pico mucho El plan 125 145 150 Pero en verdad no No quiero de paja En principio con ese Tengo un montón de paja Ahora me falta Tengo aquí abajo Maderas Tampoco puedo pillar muchas Que pesan bastante Pero bueno 14 cimientos Fijaos en el peso Del inventario mío Pesa más el cimiento Ahí no Tuve que cancelarlo Limpiar cola Pesa más el cimiento Que en la propia Madera y demás De lo más suele ocurrir al revés Que cuando consumes La madera y la piedra Y tal Te hace el objeto Menos pesado Que el propio material Pero aquí ha ocurrido Al revés Así que Jodidos Donde están los cimientos Ahí mismo 10 Hay un mod también Que se llama Superestructures Que hace que esto Ves que pone que faltan 10 segundos Para poder recuperarlo Pues se puede recuperar En cualquier momento Que es como ¿Por qué tengo que romper El objeto Para volver a colocarlo? No entiendo Déjame recogerlo ¿Puedo construir Aquí encima otra vez? Sí Puedo poner uno Encima de otro Y ahora tengo Dos cimientos Uno dentro de otro Haría muy feliz Que sí La verdad Quiero entender Que esto reemplaza Uno con otro Así cuando haga Los cimientos de madera Lo pongo aquí encima Y se reemplaza Uno con otro Quiero entender Que funciona así Lo dejo así por ahora Ahora conseguiremos Dos más Quitamos esto de aquí Y lo ponemos aquí encima O lo dejamos ahí por ahora Tampoco molesta Vale Mortero Colocar Para que vaya al centro Ya ordenaremos todo esto Más adelante La buena tos Ahí 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 Vale Ya tenemos Cama sencilla Catalejo Catalejo Lejo 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 Catalejo En principio Esto ya lo tengo aprendido Estos tres Y aquí tengo aprendido Este Que se puede hacer aquí Dejando que se haga aquí O lo puedo hacer yo En mi inventario Y también tengo para hacer Estimulante Pues eso Y eso Tengo paséis Estimulante Vámonos Con eso leemos flechas Más adelante Y quiero haber sido Algún humano De estos En vez de cargarme a todos Cuando queden uno o dos Nada más Los duermo E intento Y intento domesticarlo No sé No sé qué pedirán De comida ni nada Como no tengo Los prismáticos estos Para que me lo digan No sé qué requerirán Pero bueno Vamos a ir dejando Cosas en la caja Que ya demasiado peso Era Vale yo diría Que con eso Ya estábamos mucho Hasta ciento y pico De piel de esta Y se lo pesa Uno con dos Sin embargo Tengo noventa y ocho Vallas y pesan Nueve con ocho Vaya ladrillos De vallas Son ladrillos Literalmente Vale Vamos a pegarnos una vuelta A ver si hay un dilofosorio Por ahí A ver si han spawneado Ya alguno Porque ahora mismo Hay del otro Espera ¿Te tengo para hacer voladoras? No, no All No Aquí los engramas All Al nueve ¿Qué nivel soy? Siete Quedan dos niveles aún Lástima Por pillar Diloformones De estos Diloformones Sí Diloformones Algo de eso Aquí tengo uno Volando Después cuando los quería En la otra serie No aparece ninguno ¿Te habéis cuenta? Ahora que no puedo pillarlos Porque literalmente No tengo voleadoras Ni tengo el garrote Ni tengo nada Hay dos allí enfrente Y uno aquí Ahora que busco Dilo No Dilo no Podríamos que no me salen los nombres Tanto nombre distinto Me atragando Los que están por el suelo Ahora no sé El que come veneno Se ralentiza Pues eso ¿Qué nivel es? Veintiocho Sería guapísimo que fueran ciento veinte Pero creo que al yo ser nivel bajo Los animales tampoco salen De mucho nivel ¿No? Porque aún no he visto Por ejemplo Un nivel ciento diez O un nivel noventa O algo así Treinta y dos Creo que el nivel más alto Que he visto es este Seis y pico Veintiséis ¿Qué es? Tortuga ¿No? Sí La tortuga Cuando tenga varios Dimoformones de estos Tenemos tortugas Cirquitina Y esas cositas Estoy esperando un poquito A ver qué hay por aquí Sigan habiendo más pájaros De esos tío Que rabia me dan Te empiezan a atacarte Y te roban todo lo que tienes encima Dos veces que conseguí Un catalejo De un drop Dos veces Y las dos veces Me lo quitaron los pájaros Imagínate ahora Tener un hacha ascendente Y que venga uno de esos Te muerde Y te quita el hacha Dime que no es para extinguirlos Dime que no ¿En serio no hay ninguno? ¿Ahora qué me hace falta? Hostia Hay un humano ahí Hay dos humanos ahí ¿Qué haces? Sí Atacos Sí Ay Me han dormido Esa piedra ha sido muy gratuita Que ya estaba dormido Y me han pegado otro pedrazo más Esa piedra ha sido muy gratuita Oye Ah vale Que se ha cargado a su compañero What? Se ha cargado el cuerpo de su compañero Para conseguir carne Se lo ha comido delante mía Y yo estoy aquí en principio dormido Pero parece que estoy empalado Contra el árbol Los escucho silbar Quiero entender que van a poder también Llevar algún tipo de dino ¿No? Domesticado por ellos Con que vayan subiendo de nivel Y siempre dan la orden Antes de hacer ellos algo Por lo que veo Así que Tiene pinta de eso Pues nada Aquí estamos dormidos Voy a cargarme estos humanos Obviamente No quiero nada cerca de mi ¿Cómo sería esto? Porque esto no es una isla ¿Archipiélago no? Sería O península ¿Cómo sería esto? No me sé el nombre ahora mismo Venga, venga Me despierto Eso es Eso es Qué buena el juego Como me han dormido Con la lanza así puesta en la mano A la que me he despertado La he lanzado automáticamente Sí Te he pegado un lanzazo desde ahí A ver si se ahoga o algo A ver Ahí está Míralo Va con un pez enganchado En el En la lanza Buenas tardes Toma, entró la cabeza Uf Vamos a por encima El rey de la lanza se ha quedado sin lanzas Pues ahora hachas Uy, ya es cobarde Has quedado pillado Ja Toto Uf Y tampoco estoy muy bien Vamos a esquivar un poquito Mientras que vienen o no Me encantaría recuperar esa lanza Si es posible Eso es Vale, ¿qué tienes tú? ¿Estás bien o no? No tienes nada ¿Se puede ver los puntos de esta gente? No, no se puede ver Porque como está muerto Quiero entender que no se puede ver No es mal que la música me avisa, tú Toma, hostia Que los cabrones se turnan Así no vale Me matan Me mata Ah, no Me han dejado uno de vida Pero dormido Hijos de puta En cuanto me levanten Me revientan Es que si me pegan con piedras Como es más contundente Que cortante y demás Pues me duerme más Que matarme Y me han pegado Un pedazo de últimas Y me han dejado tonto Es lo que tiene Bueno, tonto ya estaba Me han dejado más Ay, corre, 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 corre Corre No puedo porque tengo un hueso roto Me mata Me mata No sé si le he dado bien aquí A reaparecer ubicación aleatoria Creo que sí Ay, Dios ¿Qué he hecho? ¿Qué es esto? ¿Dónde apareció? La madre que me parió ¿Qué coño hago aquí? Quería aparecer ahí abajo Vamos para allá ¿Qué brilla que es? Hostias De repente me ha dado Cero curiosidad Así de repente ¿Sabes? Como Como un cambio brusco De temperatura Igual De repente me ha importado Cero lo que brilla Ahí en el suelo Joder Vale, pues voy a andar Rápidamente para allá A ver si llego Ay, ay, ay La manta de los cojones Vale Mierda de flores Cogió una Mira eso Me estoy muriendo de hambre No puedo curarme Algo de aquí vivo No es lo que viene ya por mí Pero ¿Por qué me he roto un hueso Por tener frío? No lo entiendo ¿Por qué me he roto un hueso Por tener frío? O sea No lo puto entiendo Venga, hasta luego A chuparla No entiendo ¿Por qué teniendo frío De repente me he roto un hueso? No lo entiendo ¿Por qué cogeo? Es que ¡Ah! O sea, no entiendo He seleccionado Este Debería aparecer por aquí ¿No? He aparecido aquí arriba No entiendo Otra vez Otra vez aquí arriba ¿Por qué? ¿Alguien me lo explica? ¿Soy yo subnormal? ¿Es posible? O no entiendo Esto es lo que os decía antes del mod En el vídeo anterior Que también me lo marca Lo de donde me muero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Ahahahahhhh Me pasa como Garfio De Peter Pan, ¿sabes? Como ha probado la carne Ha dicho, hostia Acabo de encontrar cristal Es posible ¿Otra vez tengo el hueso roto? No, lo que no tengo es energía, perfecto Venga, salco A la próxima en vez de pégame un poco a las costillas, pégamelo en la polla ¿Qué tal? Es que, yo qué sé, tío ¿Cómo hago para salir aquí? Quiero salir aquí Aquí ¿Cómo he salido antes? Es que antes le he dado aquí, le he dado a aparecer Y ya está ¿Por qué salgo aquí arriba? Es que no lo entiendo No hay otro punto por ahí al lado tampoco Que yo pueda seleccionar Tengo que darle a este Hasta que por huevos el juego me deje por aquí Ubicación aleatoria Otra vez en el hielo, que os apostáis Vaya ¿Esto de qué era? ¿Era un pavo o qué coño era? Coño, qué susto Ya me falta media vida y me estoy muriendo Perfecto, ahora hacía juego Estoy muerto otra vez Maravilloso ¿Qué? ¿No quiero salir aquí arriba? Me morí Coño, el daeodón Ese es el que cura Me suena por la dodobex ¿Cómo hago para aparecer aquí, tío? ¿Tan difíciles? Quiero aparecer aquí donde estaba antes Aquí abajo ¿Tan difíciles? Yo no hay ninguna zona Cercana por aquí Que pueda seleccionar Y por algún motivo Esta zona me está dejando aquí arriba No entiendo por qué Y no quiero crear nuevo superviviente Porque en principio Esto borra el personaje entero Que ya ha hecho Y eso no es lo que quiero hacer Hemos encontrado cristal O una piedra que parece cristal No, parece como estar Artitas de estas hacia arriba Algo es algo Venga, hemos muerto Y no ha sido en vano Vamos a darle otra vez A ver si me deja ahora abajo No, otra vez Estaba quejándose de frío Oye, juego Basta, tío Basta de dejarme aquí arriba Como, hostia Mira un de estos Como para acercarme ahí, ¿sabes? Vale, he encontrado Una nota de explorador de estas En principio He leído Que esto sirve solamente Para que te aumente la experiencia Como estáis viendo abajo 580 segundos O sea, 10 minutos Ganas como más experiencia Eso lo utilizaremos Para levear cuando haga falta A niveles altos En principio ahora mismo no Y ya estoy muerto Sin hacer nada por el frío Y nada por mí Buenas tardes Aquí tenéis la polla Podéis comerla Me haría mucha gracia Hacer eso Sin que me vea nadie Como sé que voy a morirme Me bajo los pantalones Y le digo Empieza por aquí, cabrón En serio Quiero salir aquí abajo Tío ¿Tan difícil es? ¿Tan difícil es salir ahí abajo? Ya me están pegando ¿No? Hostias Vale He salido bastante mejor que antes Venga Si se puede Si se puede Este en principio es pasivo No me ataca Si no lo ataco yo Vale Ya no estamos en la zona de frío Ni tengo frío Vale Mejor Ahora tengo que Bajar todo Todo eso de ahí Hasta volver a casa Perfecto No sé por qué Salgo aquí arriba Os lo prometo Que alguien me lo diga Por favor Lo agradecería un montón Estoy yo Cometiendo algún error O algo Es que No sé Ahora mismo no lo veo Y os prometo Que no lo hago aposta Para crear aquí No, no, no No me estoy dando cuenta Que estoy haciendo mal Pero el respawn Me está dejando Todo el rato arriba Por algún motivo Uy, ahí hay más humanos Porque miro a la casa Y digo No, y esa casa Claro, los humanos Y están ya en piedra ¿Sabes? Y yo no llego ni a madera Como me asalten Que está programado Para que me puedan asaltar O sea Que me ataquen la casa Me van a comer vivos Vale, creo que hay un Dilophosaurio De esos allí Pero está pegándose Con un humano Entonces Voy a esperarme Un poco A ver si el Dilophosaurio Se les revienta Para todos Yo voy a empezar A hacerme un H Y una tal Ahí sacando Ni uno de madera Gracias juego Ni uno de madera Tú Ni uno Un poquito más de vida ¿Qué aprendo ahora? Caldero Y garrote Perfecto Para poder dormir ¿Y cómo voy de experiencia Para el siguiente nivel? Joder, casi Mata la mitad de la barra Una madera Gracias Dos maderas Tres maderas Venga ¿Qué falta? Piedras Piedra Dos piedras Tres piedras Cuatro Hacemos el pico Con el pico Miramos que hace falta Para el hacha Silex Esto es lo que os decía En el vídeo anterior Esta piedra tiene más metal Pero así Por la pintura esta que tiene La textura Y esta es Pura piedra Parece O puro silex O algo así No lo sé ¿O no se puede picar? Ah, sí, sí se puede Vale, ya tenemos Pico Y hacha otra vez Haría falta lanza Que son maderas Y fibras Cuatro Quiero hacer Diez de golpe A ser posible Dos ¿Qué me falta? Maderas ¿No? Sí Fabricación Lanzas Solo una ¿Por qué? Fibra Ponía algo De una antorcha ¿Verdad? Me pareció que arriba ponía Necesitas una antorcha Para poder hacer esto Claro, si lo hago en un árbol O sea, en un árbol caído Me dice que Necesito A ver si deja de coger piedras Que están a 50 kilómetros de mí Y sigue cogiendo piedras Ahí está Golpea para recolectar recursos Me parece que ponía algo De una antorcha Se lo he visto de reojo Fabricación Dos más Pues venga, dos Ya está Ya no me calento más Están cargados De los fosaurios Los humanos Cabrones Vale, pues Voy nadando hasta allá O habrá algo por aquí La gaveta de mierda Ya la estoy viendo Es que yo solo me complico Tío ¿Por qué he puesto humanos En el juego? Bueno NPCs en este caso Yo mismo me complico Las partidas Estoy rodeando A ver si no me ven 36 Lo que pasa es que Es que no tengo carne Tío Si me encuentro ahora Un Chilofosaurio No voy a poder domesticarlo No tengo Carne Pero hay aquí un yodo O algo Ahora tengo calor Por algún motivo Estoy tocando hierba fresca Hierba verde En mis pies Y tengo calor Estoy pisando magma No me estoy dando cuenta Vale El Triceratos Es demasiado para mí Ahora mismo Para conseguir carne Voy a buscar una alternativa Más fácil Estoy mirando las piedras Digo A ver si hay alguna aquí Que tenga metal O algo así No sé Estoy buscando un color distinto Vale Ha sido mucho Porque sé que las de río Tienen más metal Por lo que estuvimos viendo Las piedras redonditas Que hay en el río Tienen metal Que ahora mismo No me sirve de nada Pero más adelante Ahí está El Triceratos Perfecto Y hay otro creo En el agua Rebotando de color rojo Vale Pues ahora me hace falta carne Buenas tardes Nivel 16 Pero vuelve Es bien hecho Bien Venga Esa carnita Ahí Porque he sacado más piel Que carne Si estoy con el pico Es el hacha El que saca más Más piel No entiendo Espérate Espérate No me golpes aún Ahí está Lo esquive Lo mata Ay Ay Este con el hueso roto Pues nada Me mataron Vaya comienzo De mierda Entre que se buguea Esto y me deja Todo el rato arriba Y ¿Por qué no puedo salir Aquí tío? Tengo que hacerme La cama urgente En cuanto pueda Me hago la cama Es que no entiendo Por qué la ubicación aleatoria No me deja aleatorio Me deja todo el rato arriba No entiendo ¿Ahora dónde me ha dejado? Otra vez arriba Es que no lo entiendo Tío Por qué me deja todo el rato aquí arriba Y pone ubicación ahí abajo Aleatoria Pero ahí abajo No lo entiendo nada tío No lo entiendo Y me jodería Que el propio juego Me bloquease El poder continuar la partida Porque me gustaría Continuarla Pero no me deja el juego Tengo que volver No quiero hacerme la casa aquí En un sitio tan peligroso Quiero volver allí A mi zona tranquilita Mi zona de paz Pero el juego no me deja Bueno Otra vez estamos aquí Si voy nadando por aquí Me verán también No creo Ahí viene un patito Se ha quedado Una gaveta de estos De los cojones Hay un humano ya ¿No se ahogan los cabrones? A ver Yo ya llevo la mitad del oxígeno Ese debería estar muerto ya ¿No? Que lleva un rato más Pregunto Son inmortales Los NPC Míralos tú Tienen respiración infinita Por lo menos no era una piraña Algo es algo Solo se puede subir por ahí No me digas Hazme feliz Dime que me puedo subir a tu espalda No me deja Qué putada Digo Me subo a su espalda Descanso Para recuperar energía Y vuelvo otra vez a salir Nivel Uh Nivel 100 Vámonos Ya hemos visto Que por ahora Con mi nivel 8 Que puedo encontrar A cosas de nivel 100 Necesito encontrar Un sitio Donde poder descansar Me estoy quedando Sin energía ¿Esto no será la típica cueva A ver Típica cueva Que hay debajo de una cascada No creo Pues nada Pues nada Hoy no va a ser el día Gente Hoy es una pérdida de tiempo Todo esto No podía avanzar Nada Pero bueno Tengo que hacer contenido Para el fin de semana Que no sé si el fin de estaría O no estaría disponible Así que por lo menos Os dejo el arc preparado Y el de Junte Como es más facilillo Es más rapidito Cuando sale Cuando no sale Pues es una puta mierda Hay días que me tiro Siete vídeos Grabando de Junte Y no sale nada Cuando digo no sale nada Me refiero a que No sale nada Que diga Venga Voy a subir este vídeo Igual en una hora de caza He abatido solamente un jabalí O cosas así Y es como Pfff Que que sé Bueno Todo a tu ritmo Como si no tuviéramos prisa Tú como Si no estuviera yo grabando Cuanto tu tiempo Mira al cielo T1 con la tierra Tranquilo Madre que me parió Todo el tiempo Que me voy a ahorrar En la serie Tomando animales Con el Aperitivo este Lo acabo de perder En este vídeo Toma mierda Para quien no la quiera Me he cagado Pensé que era un diluosario De estos Digo Es que no tengo Ah claro Me ha vuelto a matar Tengo la carne ahora Perfecto Quiero volver a casa Tío No quiero otra cosa Y no la tengo ni marcada Lo que voy a hacer Es quitar Todo esto Para que lo veáis Aquí están todas las marcas Porra 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 Y ya está bien Ahí ya no se ven las marcas Más humanos Hay ahora Me cago en Dios Se supone que solo hay 5 tribus O 5 zonas En la que Aparecen estos Y me encontré las 5 Ya creo Y es que no hay más Se supone que solo hay 5 Vamos Según yo lo he configurado Porque de base venían 3 Con 30 personas cada uno Y yo he puesto 5 Pero con 18 personas cada uno O algo así Le baja un poco la cantidad Pero a la vez le subió otra cosa Entonces tampoco lo voy a decir todo Pero Lo he balanceado bastante bien Para que tampoco sea muy pesado Pero que tampoco sea muy fácil Me cago La tortuga Ya escucho de repente caminar Nivel 52 Vale En principio Ahora Debería de ser fácil Me toco los cojones La Cueña esta Oh Eh Que bueno Ah Un Esperioni De eso es Ah vale También he leído sobre él Es el que pone huevos de oro ¿No? O algo de eso Te tiene que comer Unos cadáveres No sé qué Y te pone un huevo de oro Que ese huevo de oro Te viene bien para hacer una comida O algo de eso No sé Son cosas que leo Y me suenan Pero no Ni me acuerdo Vale Estamos cerquita Venga Aunque esta zona mola Con el árbol este No te voy a engañar Pues iba a decir Es como super grande ¿No? Esa cigüeña Será otro pájaro distinto Porque también se mueve Como más lento Todos Nivel 4 Nivel 8 Y nivel 64 Joder Que diferencia Chaval ¿Quiero pillar todos? Sí Pero los pillaré cerca de casa Desde aquí hasta casa Para que me maten ahora de camino Y todo el rollo Vale ¿Por dónde voy? Vale Estoy yendo bastante bien Estoy tan cerca ya de volver Os prometo por mi puñetera vida Gente Que no he hecho esto a posta Sé que hay gente Que hace cosas a posta Para que parezca que tal Y darle un poco de trama a la costa Os prometo que esto No lo he hecho a posta Os lo prometo Os prometo que yo quería Transportarme aquí A la zona esta Aquí más o menos Donde estoy yo ahora Y volver ahí Y ya está Pero no, no, no Lo primero que voy a hacer Es una cama ahora mismo Antes de cerrar el vídeo 72 el dodo Joder El dodo que lo destruía todo Me hago el ejército de 100 dodos Y me cargo un rex con él Con ellos Mejor dicho Aún me muero de hambre Ya verás Se supone que el hambre no baja Mientras corro Lo que baja es la sed Ahora cuando recupere energía Ah, pues si baja el hambre Si, si baja, si Joder Que si baja Como unas vallitas Que hombre muero Antes de llegar a casa Ya verás Eso es Y ahora Tiramos esto Tiramos esto Y así puedo darle a utilizar Todo esto Ahora Arreglar Así no me como eso sin querer Vale, ahí he bajado Un Caza De 1846 He dicho una fecha por decir Que ya me espero Al sabio de turno Que dice En 1846 No habían cazas Ya lo sé Hijo mío Ya Tú me haces un charraco ¿No? ¿Cómo se llama esto? Pelagornis Eso me pasa a mí Con este juego Que me la pela Y cuatro también Voy a hacer una cama No, no, no Es que no voy a ir Ni a por los dodos Perdón Acabo de pegar un golpe Porque estoy gesticulando Cuando hablo yo solo Gesticulo Porque soy gilipollas Y le pego sin querer al micro Perdón Eso Que ahora mismo Me la pela todo Ahora mismo lo que quiero es una cama No una Dos Porque también tienen tiempo De poder reaparecer Se supone que estoy ya en casa ¿No? Sí, estoy ya casi en el piquito Qué pequeña ansiedad Tengo aquí en el pecho De no saber que mi casa Está ahí enfrente Es como aquella vez Con tres años Que cogí un triciclo Y me dijo Mi abuela Date una vuelta por ahí No sé qué Después en comer Tal vuelves Le di una vuelta a la calle Y a la que hice para volver En vez de meterme por mi calle Me metí por la calle de al lado Y como nunca había ido por ahí No me sonaba de nada Digo yo Hostia, me he perdido Y me entró un ataquito En el pecho De uff Voy a explotar En cualquier momento Hacer el inventario Vale, aquí tengo cositas Está tal Pimba, pimba Se vaya pudriendo eso ahí Las semillas más de lo mismo No puedo plantarlas aún Pero importante En huertos pequeños Medianos o grandes Vale, pues esto va a ir a los pequeños De cabeza Aquí tenemos 6 estimulantes Que no vienen mal Y camas, gente Vamos a hacer camas Cama sencilla 30 de fibra 15 de madera 80 de paja Y 40 de piel Vale Tengo 60 de piel Tengo por una cama Y lanzas Gracias Esto también Me hace pensar en otra cosa Había alguien que me dijo Guau, es que está muy roto Que subas tu propia arma Porque vas a tener un arma azul Y un arma morada Y un arma no sé qué Ahora imagínate que me matan Y pierdo ese arma Qué risa volver a construirla, eh Ja, 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 ja Ya me estoy riendo Porque después igual no me río Ya me estoy riendo Porque igual después No me río Cama, 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 cama No la veo Cama ¿Me falta? ¿Qué va a faltar? ¿Qué va a faltar si no? Chiquito ¿Qué me falta para el hacha? Yo como no veo el hacha Debería estar por aquí Aquí, joder No lo veía tú Silex Aquí hay una piedra Picazo del destino No ha sido No ha sido Silex Qué lástima Ahí está Bueno, ¿y qué me falta para la cama Hemos dicho? ¿Cómo se me ha podido olvidar? ¿Cómo se me ha podido olvidar? Que si no Lo haría Con esto en principio Me aseguro De poder volver aquí Ya no tengo que desaparecer Automáticamente nunca más A menos Que la tribu Estas que me ataquen Me rompan la cama ¿Qué puede ocurrir? Y seguramente ocurrirá Y puede ser que vaya Y los extinga a todos También puede ocurrir Eso es Viajar rápido Tirar objetos No, no quiero hacer viajes rápidos Tirando objetos Esa casa de ahí Es una amenaza Hay que eliminarla Y aquí tenemos que seguir Construyendo esto Así que gente Después de este capítulo perdido A ver si conseguimos avanzar Un poquito más Hacemos el tirachinas Me haría mucha Alegría Poder coger un tirachina Y subirlo ascendente Me haría muchísima felicidad Poder pegar un Pedrazo épico Pero bueno Ya iremos viendo A ver si se puede o no Porque tampoco lo sé Si se podrá o no Igual solo se pueden ciertas cosas Y ya está No lo sé Gente Como siempre En este vídeo Solo voy a leer comentarios De has perdido el tiempo No has hecho nada en este vídeo Tal 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 Así que Nos vemos en el siguiente Espero que sea mejor Gente Gracias por estar ahí Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego